cuando usted va donde un chamán un brujo un curandero no hacen exorcismos me he encontrado con vídeos de personas que dicen que fueron a hacer un ritual donde un chamán y que los exorcizó claro que ellos utilizan esta palabra para confundir a las personas igual que la santería que piensan que una persona porque entra a un altar y ve imágenes de santos es católico no lo es utilizan las imágenes para contaminarla de la misma forma un laico no hace un exorcismo el exorcismo es una práctica donde te utiliza un método es un ritual para sacar o apartar a los demonios de la persona poseída y se lo hace un obispo católico romano y un sacerdote con el permiso del obispo en estos casos es preciso actuar con prudencia donde el paciente se le hacen una serie de estudios y se comprueba que efectivamente por la sintomatología que presenta es una posición y se procede a hacer el ritual del exorcismo dependiendo del tiempo que dure entonces se puede prolongar porque ahora resulta que me he encontrado hasta con mujeres laicas católicas diciendo que son exorcistas o que hacen exorcismo señores no podemos confundir estas cosas porque nosotros ahora mismo estamos viviendo como una clase de confusión o más bien de perturbación a nivel de que no se sabe qué es o quien hace tal cosa hay protestantes diciendo que hacen exorcismos y que son exorcistas especialmente pastores pentecostales me encontré con un vídeo de un pastor pentecostal hasta con un clériman vestido de sacerdote y diciendo que él es exorcista esto es grave nosotros no podemos pensar que todo esto es bueno y válido simplemente porque el mal se ha expandido tanto que nos hemos confundido conseguir un exorcista no es fácil pero las posiciones demoníacas son muy raras no se encuentran en todas partes el mismo padre gabriel amor hubieron muchas personas que se decían que tenían estas manifestaciones de demonios y no a veces eran personas que fingían otros simplemente que tenían heridas muy profundas del alma y otros que tenían una influencia satánica tan grande que parecían posesiones los exorcistas deben rezar por todas las personas imponer las manos a todas las personas aunque no tengan posesiones demoníacas porque con una sola oración de liberación si es el sacerdote está en gracia de dios la persona puede ser liberada entonces el problema que tenemos ahora mismo es que las personas cuando cuando escuchan la palabra exorcismo se van a la película oa las películas las muchas películas que hay y piensa que es un espectáculo que va a presenciar y esto no es un juego el diablo existe los demonios están para destruir a la humanidad y hemos llegado a un nivel que hasta en ánimes japoneses te ponen a ti unos demonios que son exorcistas o unas personas desagradables arrogantes diciendo que son exorcistas si ni siquiera son sacerdotes entonces es momento de aclararlo un pastor protestante no es exorcista un laico católico no es exorcista una mujer jamás ser exorcista porque no existen sacerdotisas y tampoco los brujos te van a sacar ningún demonio lo que hacen los brujos es que el demonio de alto rango le dice al demonio de menor rango que se vaya y que él va a ocupar ese cuerpo y las manifestaciones que vienen posteriores van a ser peores porque en república dominicana que aún que aumenta muchísimo que se ve en todas partes la brujería yo he visto muchos casos así es una persona enferma a veces está en silla de ruedas tú la llevas donde el brujo el brujo dice que oro por ella que la santiguó que le ensalmo y todo esto para influenciarla con más demonios porque el diablo no puede sacar el diablo si a usted le dice en alguna ocasión que le van a conseguir un exorcista y se aparece un hombre a su casa usted lo primero que tiene preguntar quién es qué es lo que hace y si eso se se lo testa si está autorizado porque también se han dado algunas sectas protestantes que se hacen pasar por católicas también no necesariamente los católicos los protestantes pastores pentecostales hacen eso sino que hay otras denominaciones sectarias que también se hacen pasar por sacerdotes católicos y usted tiene que saber si esa persona realmente está dentro de la iglesia y que está autorizado por la por las autoridades de la iglesia y esto urge porque si tú me estás diciendo a mí que en las de las películas hay mujeres exorcizando que hay demonios exorcizando que hay brujos exorcizando tenemos un problema serio señor claro asimismo como el diablo caricaturista san miguel porque en república dominicana tenemos un problema serio con la imagen de san miguel y el demonio beli belcan que el señor loati lo reprenda que tú vas en la zona sur de república dominicana tú vas a encontrar en muchísimas casas imágenes de san miguel y tú dices oye pero que personas cantan católicas no es brujería porque no están invocando al san miguel verdadero sino a la burla del demonio que está ahí por el sincretismo religioso porque yo misma tiempo atrás no sabía eso y llega a ir a casas de personas que tenían una imagen de san miguel un velón encendido y yo digo oh mira es de voto san miguel pero cuando comenzaba a indagar en la vida de esa persona no era católica a veces ni siquiera era bautizada y practicaba hechicería por eso mismo el diablo utiliza el nombre exorcismo para hacer burla para decir que cualquiera lo puede hacer y muchísimas barbaridades donde la gente ahora mismo no sabe a quién recurrir cuando usted escuche que yo fui a un sitio y me hicieron un exorcismo siempre hago una investigación que lo que está pasando y explica a la persona que eso no es así que eso no es un espectáculo no es un show es una persona que está verdaderamente afectada porque su cuerpo está siendo utilizado por espíritus inmundos el alma no se afecta se afecta el cuerpo de la persona habla en idiomas que no se entiende tiene una fuerza sobrenatural hace aversión a los a los a los sacramentales también he visto personas sí que hacen aversión a los sacramentales aunque no esté poseído por demonios pues yo no conozco gente poseída por demonios pero si he visto personas que le hacen repudio a los sacramentales porque le han dado tomas de brujería le han dado brebaje de estos hechiceros y eso hace que su estómago reaccione su cuerpo reaccione en contra de los sacramentales así que no podemos nosotros y cuántas películas de hollywood también caricaturizando a los exorcistas poniendo lo que son miedosos o que son arreglar arrogante o que son personas desagradables y todo eso lo hacen para que el día que verdaderamente una persona esté poseída por demonios no va a encontrar ayuda porque la gente está utilizando esto como juego en eeuu ha disminuido la gente que va a la iglesia católica pero ha aumentado la cantidad de exorcistas por la cantidad de gente que los llama que los solicita y tú dices bueno en esa es más fácil conseguir un exorcista van y le oran a la persona van y vendes en la casa para la gente no le interesa ir a la iglesia eso es un problema grave también porque están utilizando los exorcistas como una forma de brujería de superstición lo primero es que la persona que está en gracia de dios difícilmente va a ser poseída por demonios son casos muy excepcionales por ejemplo como el de santa gemma galgani que si fue poseída por demonios siendo santa por voluntad de dios para un propósito mayor pero la mayoría de las personas que sean poseídas por demonios lo hacen por juegos esotéricos especialmente por la guija puede ser charly charly puede ser cualquier objeto que se utilice para invocar los espíritus inmundos a través de libros de magia también invocan a sus espíritus y de otra que se da bastante en el caribe y en áfrica son las posiciones que vienen de generación en generación o sea las personas que han consagrado su familia al diablo y el más débil es el que resulta poseído jamás bajo ninguna circunstancia juego con nada que sea oculto busque estar siempre en gracia de dios pero si me indigna como sea cualquier estado la palabra exorcista como la gente piensa que una oración de liberación es un exorcismo y no lo es expulsa a los demonios directamente directamente es el sacerdote es es el que tiene que decir vete satanás en el nombre de jesús nosotros pedimos al señor misericordia por las personas que están afectadas nosotros pedimos intercesión de la virgen maría le pedimos intercesión a san miguel le pedimos a jesucristo que tenga misericordia pero no le damos órdenes a los demonios porque la mayoría de los de nosotros lo que estamos a hacer es enfurecer a ese espíritu inmundo para que nos afecte a nosotros porque ni siquiera estamos en gracia y los hacemos por soberbia que es lo que muchos protestantes hacen no lo podemos imitar ore por todo el mundo también no es cierto que porque usted ahora por alguien los demonios lo vayan a atacar la única forma que usted lo haga con soberbia que lo haga con orgullo entonces dios le da el permiso a los demonios que lo ataquen a usted por estar expulsando demonios si usted tiene la debida preparación no seamos cobardes hay que orar por los que están afectados sí pero también hay que comprender que hay que hacerlo en gracia de dios que es lo que nos falta estamos orando poco se ve en la sociedad estamos yendo poco a la iglesia porque hemos perdido el sentido de la actividad más importante en este mundo que la eucaristía y hemos perdido también un arma muy importante que es el rosario para luchar en contra de los demonios usted no puede hacer exorcistos exorcismos pero usted puede orar por misericordia para la persona y yo sí he visto yo en el grupo de oración que yo pertenece santo domingo yo vi muchas personas ser liberadas nosotros de rodillas rezando un rosario de rodillas no rosario de la misericordia de rodillas invocando a san miguel y haciendo yuno y oración porque se puede el detalle es que usted primero no puede pensar que todo es una posesión diabólica no puede creer que va a liberar demonios si no está en gracia de dios y tenemos que hacer sacrificios para ayudar en el proceso de liberación de la persona pero no deje de orar hágalo con fe vaya a misa diario si su sector está contaminado con delincuencia con violaciones con miseria haga más ayuno y oración que eso es lo que necesita la comunidad más que un exorcista porque es que se ha caricatusado la imagen del del hombre que viene vestido de negro con el maletín a sacar al diablo donde nosotros en el nombre de jesús podemos hacer bastante por nuestra comunidad y el día que se necesite un exorcista en el nombre de jesús se consigue y la persona en su humildad o el sacerdote exorcista ahora por la persona y es liberada por los demonios sin ver esta cúmula de confusión donde no se sabe quién es el exorcismo y donde no se entiende que nosotros debemos ser almas humildes a luchar contra el diablo pero tomando en cuenta que todo lo hace jesucristo no nosotros en nuestra soberbia que el señor lo bendiga lo guarda y le muestre su rostro y lo salve